¡Suscríbete al canal! Las visualizaciones al mes nos han hecho subir una cantidad muy importante, se le agradezco una barbaridad. Estamos en el Dublin House, en la Plaza Mayor de Guadalajara, en el mejor restaurante del mundo mundial donde pueden venir a tomar y degustar todo tipo de sus especialidades, todo tipo de especialidades que les van a encantar. Y estamos haciendo un programa que ya hicimos, pero por una torpeza mía no se grabó. Y estoy con un amigo y una persona muy especial que le tengo muchísimo cariño, Guillermo de Ignacio. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Guillermo es... voy a hablar por el deporte primero. Guillermo es entrenador nacional de baloncesto, catedrático de física de la Escuela de Arquitectura Técnica. Mi profesor de física en el colegio en bachillerato y un amigo y un tío especial que estaba deseando que pudieran conocer. Pero bueno, la ventaja ha sido que como me equivoqué, pues ahora lo vamos a hacer incluso mejor que en el programa anterior. Bueno, ¿qué tal estás? Estabas con todos esta mañana, los catarros, las situaciones, es lo que tenemos, ¿no? Bueno, sí, enfriamientos de quita y pon y de entra y sal y ya, y no pasa nada. Tú entrenaste, curiosamente, que me lo decías antes de empezar, el Guadalajara y lo subiste a esa primera división, ¿no? Es una historia de lo más curiosa que me gustaría que contaras. Bueno, pues sí, fue curioso. Yo estaba entrenando, bueno, he estado entrenando muchos años en Liga Nacional a equipos de chicos. Bueno, y luego de chicas. Estuve como 25 temporadas o así entrenando senior chicos y después como 10 o 12 años entrenando senior chicas. Estas cosas que la vida da vueltas. Y entrenando chicos, Juan Manuel Welli, que fue una persona que estuvo ligada a Guadalajara, bastante ligada a Guadalajara en la diputación, pues en un momento en que estaba el equipo de Caja Guadalajara ahí intentando subir, pues me llamó. Me llamó para entrenar al equipo con el objetivo, dicho de primeras, de ascenderlo. Ascenderlo a Liga Nacional, a la antigua división, se llamaba Primera División. ¿Primera División? ¿Era la división de honor? No, era Primera División y Primera División B. La Primera División es lo que hoy es la CB. Bueno, pues me dijo, quiero que me subas al equipo. Solo quiero que me subas al equipo. Entonces me ficharon solo por una temporada. Curioso. Y claro, yo le dije, hombre, ¿y eso por qué? Y me dijo, no, porque la persona que quiero que lo entrene, sé que no lo va a subir. Entonces, pues quiero que lo entrenes tú. Un amigo suyo, evidentemente. Bueno, sí, era un amiguete. Un cercano, el cual tenía conocimiento especial. Total, que efectivamente, pues yo entrené al equipo, un año, lo subí, o subimos, vamos, no. La verdad es que el equipo estaba bien, era un buen equipo, con jugadores procedentes, un par de ellos incluso de la Primera División y tal. Gente de estudiantes, gente de incluso del Madrid. Uno de los bases había sido del Madrid. Bueno, el caso es que efectivamente me pusieron todos los medios a mi disposición, incluidos cuando ya se acercó la fase final y ya quedó claro que nos clasificábamos. Pues yo creo que el último mes, el último mes o los dos últimos meses de competición, yo tenía un vídeo del rival, del posible rival que me podía tocar en la fase. Se iba un delegado allí a donde fuera, a Vitoria... Pero tipo americano de película, ¿no? Sí, 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 increíble. Se iba a donde fuera, pagado por el club, claro. Se iba con su equipo, grababa al equipo contrario y me traía el vídeo. Yo me dedicaba luego a ver el vídeo y a planificar por si llegaba a enfrentarme con ese equipo en la fase final. Nos metimos en la fase final, efectivamente ascendimos y nada, muy bien, muy bien. Pues te pusieron medios, ¿eh? Eso está claro. Sí, 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 sí. Medios, todos los que hizo falta. Terminó la competición, recepción en la Diputación, recepción en el Ayuntamiento, grandes homenajes y un saludo cordial y muchas gracias y hasta la vista. Y nada, me fui con el triunfo en las espaldas. Es curioso, es muy curioso. Estuvo muy curioso. Bueno, me quedé, no me fui. Me quedé luego de director técnico de la Federación Alcarreña... Ah, mira. Tres años, tres años. Bueno, hasta que ya decidí yo que no seguía porque al final vivir en Madrid y estar... Subir, bajar. Pues no, no, no era rentable. Para el equipo sí, que me tocó venir cuatro días en semana a Guadalajara. Bueno, pero ya como director técnico pues ya no... Y a los tres años dije, me perdonáis, pero lo dejo. Y esa fue mi aventura, sí. Es curioso porque, fíjate, eso... Han pasado unos años, evidentemente, pero ahora... Este año Guadalajara es Ciudad Europea del Deporte 2018. Muchos, ¿eh? Han trabajado desde ahí en el tema del deporte, en el tema del baloncesto, en el voleibol, en la esgrima. Hasta hay un campeonato del mundo de baile, que también lo consideran deporte, pero bueno, esta es otra historia. Y incluso la reunión de la Federación Española de Golf se hace este año aquí. Sí. Ha crecido mucho desde aquellos tiempos que no son tan lejanos, evidentemente. No, pero ya ha llovido, sí. Ha llovido. Y han convertido esta ciudad en... Tiene más de 120, 130, me lo contaba Eladio Freijó, en la semana pasada, en un programa. Actividades deportivas de primer nivel, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, campeonatos nacionales en Guadalajara. Y tradicionalmente el atletismo cubano ha estado entrenando en Guadalajara. Sí, es verdad. Es curioso, ¿no? Con la proximidad que tiene y el mundo tan unido, incluido a ti, del baloncesto unido a Guadalajara. La verdad es que ya cuando yo entrené todavía no había alcanzado el nivel que hay ahora, pero ya empezaba a desarrollarse Guadalajara. Ya toda la zona nueva ya se había hecho. Claro. Y la verdad es que ha crecido muchísimo. Sé que ha crecido porque he tenido relación lógica por mi cátedra con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara. Claro, lógico. Permanentemente, claro. Y digamos que he visto, aparte de que mi padre estaba colegiado en el Colegio de Guadalajara, mi padre era aparejador. Y claro, he tenido bastante contacto, he seguido teniendo contacto con Guadalajara y he visto el crecimiento, el crecimiento importante. Muy importante, la verdad. Sí, sí. Esta ciudad ha crecido una barbaridad y también es sorprendente la labor que se ha hecho en muchas cosas, pero entre ellas en deporte. También es verdad que tiene un alcalde que, curiosamente, es un exdeportista de élite de balonmano. Anda. Que es curioso. Antonio San Román es un exdeportista muy conocido, además. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo creo que todo eso ha influido y lleva en una trayectoria persiguiendo el deporte para que venga hacia acá y es un buen sitio, además. Hombre, además el balonmano en Guadalajara siempre ha tenido... Acuérdate que hace unos días ganó, empató con el Barcelona, que llevaba años sin empatar y, por supuesto, sin perder. Una cosa sorprendente, muy sorprendente. Sí, porque además, después de nuestros partidos de baloncesto, solía jugar el balonmano Guadalajara. Ah, sí. Sí, sí. O sea que teníamos ahí vecindad, vecindad de pabellón. Oye, ahora estás entrenando, sigues entrenando, evidentemente. Has entrenado un montón de equipos, que me gustaría conocerlo, porque eso no lo hemos hablado nunca. Bueno, voy a contar una cosa, porque el tiempo se ha acabado en esta primera parte. Hablando de deporte te voy a decir que tienes que iniciarte en el golf, por cierto. Evidentemente vas a disfrutar muchísimo también, no tanto como con el baloncesto, que nunca me has contado si jugaste o no al baloncesto. Eso me lo vas a contar después. Y en Cabanillas Golf es un sitio ideal para que ustedes inicien, jueguen o continúen jugando en el golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. También les digo una cosa, hay una empresa que se llama Coaching Golf, que es mía, claro, que les puede ayudar en todo el mundo del coaching, si necesitan coaching ejecutivo, coaching deportivo. Hemos trabajado con muchísimos ejecutivos y muchísimos deportistas. Un definido y una definición poco original, pero es la realidad. Y también tenemos métodos propios y sobre todo tenemos una manera completamente distinta de trabajar, que es jugando al golf, hacemos una sesión de coaching y les va a gustar. Volvemos ya mismo y hablamos más con Guillermo que les va a apasionar. Cuídense el tal. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos en la segunda, que ya saben que son cuatro partes en el programa, en la segunda parte del programa Voy a poner el tiempo, que como no tengo regidora hoy, si no luego se me va Estábamos hablando de esa, de la pregunta del millón ¿Cuándo, cómo, dónde has jugado tú al baloncesto y qué te lleva a convertirte en entrenador? Tu pasión por ello, supongo, ¿no? Bueno, pues es que claro, las cosas van rodadas, nunca sabe uno por qué Ahora mismo no recuerdo por qué aparecí o entré en el antiguo club Atocha, el de la Basílica de Atocha Que era club parroquial, que eran en ese momento, estamos hablando del año 60 y tantos Que era la única opción de asociacionismo juvenil que había En el barrio no había nada más Claro, no, es que además oficialmente no se permitía mucho más Entonces, ahí estuve jugando a baloncesto El club Atocha en ese momento, el antiguo Estaba en la antigua tercera división Ahí estuve jugando, subimos No, estaba en regional En regional Y subimos a tercera división nacional Que es lo que ahora sería Le Plata O Liga Eva Y ahí, luego ya Esto en el año 70 me parece que fue Ya me fui a la mili Con la prórroga de estudios Todo lo que pudiste Pero claro, no tenía más remedio que ir Claro Y a la vuelta, naturalmente Ya me desconecté ahí de jugar Y entonces al volver Al volver a Atocha como profesor Ahí me puse a entrenar A entrenar A llevar a los chavales que había por allí Y había unos chavales Que estaban jugando en una liga interna De Santa María del Pilar Que ni siquiera era federada Ni siquiera federada Y esos chicos eran alumnos míos Ya en Atocha Y entonces Me dijeron Y me puse a entrenarles Y ahí estaban Chalisa Ideaja El que luego fue campeón del mundo junior Como entrenador Juan Requena Que luego fue árbitro ACB Sí, es verdad Había, pues bueno Unos cuantos Eduardo Rojo Que fue Bueno, emblemático Y sigue siendo emblemático En el baloncesto madrileño Y bueno Pues con ellos Empecé a entrenar En plan De medio escondidas Porque aquello no tenía Ni visibilidad No parecía que iba a tener La repercusión que tuvo después Claro Y luego ya En el año Setenta y dos Me parece que fue Ya entrené Ya se creó El Club Virgen de Atocha Con gente venida De Salesianos de Estrecho Curioso Curioso, sí Sí, porque Bueno, pues el entrenador que había Pues Debió tener alguna movida Con el colegio Y entonces Se vino con todo su equipo Con todo su equipo Que eran juniors entonces Y entonces se montó El Club Virgen de Atocha Y ahí entrené yo Al juvenil En el que estaban Charlie Y toda esta gente Toda la gente De su año Y ahí estuve Hasta, bueno Ahí entrené a Charlie Claro Jugamos, por cierto Dos años después Me parece que fue La final de la Copa Primavera Contra Real Madrid Contra Beirán Contra Gastañaga Contra Seara Contra toda aquella gente Ganamos de uno Que el último El último balón Curiosamente Le llegó a Charlie Ganábamos de uno Le llegó el balón a Charlie Se lo guardó en la barriga Y los cuatro segundos Que quedaban Aguantó Y ganamos el partido Y la competición Bueno, pues Ya luego A partir de ahí Ya empecé En el 75 Ya me fichó San Viator Que luego fue Caja Madrid Ahí estuve De cinco años De cinco años Fuimos ascendiendo De categoría Ahí estuvo Como Caja Madrid Como Caja Madrid En primera vez En primera vez Y luego de ahí Pero de San Viator Perdona Salió Corbalán Por ejemplo Salió Corbalán Claro Corbalán además Jugó conmigo Con el equipo nuestro De San Viator En una Torneo de Reyes Que por cierto Se medio torció Un tobillo Medio torció Nada más Dijo Va Lo dejo Porque no vaya a ser Porque bueno Lolo Sainz Que le entrenaba Entonces Se lo notó Y le cayeron Cinco mil pesetas De multa De entonces Que dolían Por haber jugado Un amistoso Sin permiso Y sí Ahí hubo gente Ahí hubo gente valiosa En San Viator San Viator siempre ha tenido Una cantera Muy importante Era una cantera Muy importante De Madrid Efectivamente Gracias sobre todo A Pepe Domaica Que murió El año pasado Vaya Que era Era fraile de San Viator Pero fue El impulsor Del despegue De todo aquello Y de hecho Ahora Hace muy poco Se ha inaugurado El pabellón De San Viator Que se llama Pepe Domaica Se lo han reconocido Oye Por algo es Que fue una iniciativa suya Y al final Se ha terminado Un pabellón espléndido Que realmente Hace justicia A la tarea De San Viator Porque No solo en Madrid En San Viator De Vitoria Es famoso Tienen cantera Efectivamente Lo que dices tú Por toda España Sí, han tenido Y bueno Pues de ahí De ahí Yo creo que de ahí Fui a Dribling A Dribling Que ahora es Disermoda Disermoda Dribling Ahí estuve también Como cinco años Después Pero continuamos Pero continuamos Y también Seguimos hablando De Oye De tu otra faceta Profesional Que ha sido el tema De la arquitectura Ahora Escuela De ingeniería De la edificación Escuela técnica superior De edificación De edificación Efectivamente Hay que aprendérselo Es los nuevos Las nuevas titulaciones Aparejadores de toda la vida Pero ella se llama Exacto Aparejadores de toda la vida Y no puedo evitar Que al hablar de arquitectura Si ustedes Tienen la necesidad De encontrar Un piso Un chalecito Una parcela Un hotelito Que quieren gastarse dinero En algo En condiciones Para poder invertir De cara al futuro Llamen a Centro y 21 Centro y 21 Les va a dar ese servicio Se lo va a dar muy bien Además Y especialmente Centro y 21 Antilla Con dos Con dos sedes En Madrid Y también En Marbella En Barcelona A trabajar en toda España Les van a ayudar En todo lo que ustedes necesiten Se lo recomiendo Y además Si necesitan Ustedes Tener Visibilidad en redes Una página web Incluso contratar Un anuncio En esta radio Y televisión Por favor Póngase en contacto Con mi negocio web Que es una agencia De marketing online Que les va a dar Ese servicio Perfectamente Cuídense Volvemos ahora mismo Chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso Superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play Y iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Esta tercera parte Del programa En la cual se había Quedado pendiente Como además Guillermo me ha recordado Según estábamos oyendo La abundante cantidad De consejos Excelentes Que han podido oír El cómo Cuando Dónde Y en qué Estabas Entrenando Nos has dado Un pequeño repaso Toda la situación Y te habías quedado No recuerdo exactamente Pero creo que era El dribbling El dribbling Exacto Es que justamente De dribbling Fue cuando vine A Guadalajara Ah que curioso Claro Ahí estaba Estaba con Ahí en dribbling Con un entrenador Pedro García Losada Un tipo Excepcional Que Que murió De un cáncer En la cabeza Una cosa además Bueno pues Galopante Y Pedro Tenía entonces No mucho más de 40 Y No llegaba a 50 años Es horrible La situación Es horrible Y lo que pasa Que él Bueno lo asumió Muy bien La verdad que fue Ejemplar Pero bueno Ahí estaba con él Todavía no se le había Declarado La enfermedad Y Y me llamaron De aquí de Guadalajara Y Y Pedro me dijo Brujo Me llamaba el brujo El brujo El brujo Me dijo Brujo Es una ocasión Puede vete para allá Porque yo le conté Cómo era la cosa Que era por un año Y tal Me dijo Es una posibilidad De ascender ahí De subir a A la Liga Nacional Y tal Venga Y me fui para allá Y justo en ese año Fue cuando Le salió El ESO Y al año siguiente Murió De ahí Justamente De aquí de Guadalajara Fui a parar a Cuenca Pues por lo mismo Porque los de Cuenca Proximidad Claro Ya sabían Y entonces me llamaron Para que Pero está más difícil De ir y volver a Madrid Sí En Cuenca Realmente solo estuve un año Porque nada que ver Con el ambiente de Guadalajara El ambiente de baloncesto de Cuenca Por lo menos en ese momento La directiva Del club baloncesto Cuenca Y la del deportivo conquense De fútbol En tercera división Era la misma Y eso Difícil compaginar los dos deportes O era muy difícil Porque la mentalidad del fútbol No es la mentalidad del baloncesto No, no Para ni mucho menos Y el periodista Digamos el cronista oficial Del periódico de Cuenca De baloncesto Era Luego me enteré Esto no lo sabía yo Pero era Miembro de la directiva Del club de fútbol Con Kench Bueno, ahí hubo Y nada Los especibenes raros Que hay en el deporte ¿Verdad? Sí, sí Estuve un año Y dije Venga ya Y de ahí fue De donde pasé A Maristas A San José del Parque A través del hermano Marista Que estaba aquí Que me conocía Y en San José del Parque Que fuimos Nacional en Ederlanden Y también en Ascendín Bueno, ahí Curiosamente Una anécdota Ahí Jugamos un partido Amistoso Con Sabonís Y sus chicos Eso me lo habías comentado Sí, ¿no? En el programa anterior Que no pudimos Y me parece apasionante Además Fue a propósito de De una cerveza Que estábamos tomando Con uno de mis jugadores De entonces Que era amigo Vamos, amigo Conocido de Omicius El jugador de Y bueno, pues Pro lituano Súper conocido Del 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 Y ahí entre Cerveza Cerveza viene Pues porque no jugamos Un partido Pues jugamos un partido ¿Qué necesitáis? Nada Solo cajas de agua Agua mineral Y hielo Y hielo Para las articulaciones De Ese fue todo el coste Que tuvimos que afrontar Para jugar sabores Del partido Y nada Fue un partido Pues eso Creo que fue 122 a 103 Una cosa así Pero está muy bien Estuvo muy bien Pero no Sí, sí O fueron benignos Y benévolos Con vosotros No sé si hubo 10 o 12 faltas Entre los dos equipos En todo el partido No Sin defensas Todo el mundo atacando Y ya está Claro Y a dar al espectáculo Y a pasarlo bien Y pasarlo bien Esa era la idea Y ya de allí Un jugador mío De bueno Un par de equipillos Por ahí Pero Un jugador mío De allí De San José Del Nacional En Irlanda Resultó que La mujer de él Jugaba en un equipo De chicas Y me dijo Que se habían quedado Sin entrenador Y que si no me importaba Que les entrenara Yo le dije Yo no he entrenado Mujeres en mi vida Y me dijo No importa Sabemos que lo harás bien Ese club era Atenea Que luego se fusionó Con el Gran San Blas Y ahora es Distrito Olímpico Bueno pues En Atenea En Atenea En Liga Nacional Entrené tres años También Ahí con Con esa De estreno De estreno De categoría femenina Sí, sí Y luego De ahí Fui a Olímpico Olímpico 64 Ahí cinco años También En la Liga Nacional De Mujeres Y de allí A Rozas También de Mujeres De Liga Nacional Y ahí A los dos años De estar ahí Fue cuando Los de Atocha Me Al Quinto Cubata Me convencieron De que Donde iba a estar mejor Que cerca de casa En el colegio De toda la vida Dejando de viajar De aquí para allá Y yo Que ya había Apalabrado Con Móstoles Para entrenar Otra vez a chicos Pues dije Mira Pues va a ser Que ya Es verdad Y ahí Y ahí me quedé En Atocha Esto hace ya Yo creo que doce años Fácil Ya llevas años Ya llevas años ahí Pero ahí claro Cantera Ahí ya Lógicamente Atocha no tiene Equipos senior Pero también es una Maravilla No, no, sí Y hombre Y es verdad Que estás en casa Claro Vivo al lado Que los amigos Son los amigos De toda la vida Claro Que el ambiente Es muy bueno Que las cervezas Después de los entrenamientos Son lo mejor Lo mejor Y bueno Pues ahí estoy Ahí estoy Ahora mismo Pues entrenando A las junior A las chicas junior De ahí Ahí claro Depende Entrenar chicos O chicas Según toque Porque Porque Pero Es otro nivel Claro Es otro ambiente El nivel de la cantera Es distinto Más agradecido Más agradecido Yo diría Humanamente Porque claro El problema Que tiene la competición Es que es competición A nivel senior A nivel senior Tenemos el playoff De la liga Que hay en la moraleja De Madrid Tiene un restaurante De José Luis Un clásico Tú conoces José Luis En frente al Bernabéu Hay muchos más En toda España Y en Madrid Y también en el estudiante Ahí tenemos un programa Camino a la Raider No se lo pierdan Y no se pierdan El restaurante José Luis Ni la cancha Del estudiante Y por supuesto Aquí Tenemos en la carrera Que vamos a hacer ya El programa 100 Bien La carrera tiene Una degustación de vinos Exquisita Te voy a llevar Al siguiente programa Ahí si te apetece Vamos a poder degustar Incluso Jerez Que es lo que te gusta a ti El único tema Es que es un poco más tarde Pero veremos Como lo resolvemos Los vinos de la tierra También me van No, tienen Una degustación de vinos Exquisita Una cocina también Muy muy buena Y merece la pena Te lo voy a enseñar La próxima vez Pero en breve además Cuídense Volvemos ya mismo En la última parte Del programa Escuchas Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Fuma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bueno, estábamos hablando Mientras que rematábamos un poco La cerveza que estábamos tomando Y escuchando, por supuesto Los muchos consejos Que ustedes han recibido Por cierto, no se olviden Que Tiguan Una revista estupenda Que se distribuye En toda Colombia Y en Argentina Van a tenerla ya mismo Ya la están distribuyendo Y tiene un artículo mío Que no es muy allá Pero el resto de artículos Son buenísimos, Guillermo Muy, muy buenos Y luego también Soy Golfista Otra revista colombiana Que se distribuye En todos los campos De Colombia Pero también En todo el mundo Porque la pueden encontrar En soygolfista.com.co También tiene un artículo mío Pero no le presten atención Vayan al resto Que están muy buenos Además El presidente De la Federación Colombiana Bueno, una gente Realmente interesante Y que merece La pena ser leída Estábamos hablando De tu otra pasión O de tu pasión Y tu profesión Que es la física La meteorología Que hablábamos Yo te comentaba Y tú me corroborabas Que tenías dos especialidades Y bueno Y toda la trayectoria Que has tenido En la escuela De edificación De ingenieros de edificación Que ya me lo he aprendido Todavía me queda memoria A pesar de mi edad Aparejadores Arquitectos técnicos Y ingenieros de edificación Tienes una trayectoria ahí De un par de decenas Al menos de años ¿No? Más Más Y una historia Que merece ser la pena contada Y que a mí personalmente Me atrae mucho más todavía Que la del baloncesto Porque yo te he visto Dar clases He participado contigo En algún curso Que tú me invitaste Todo eso lo has llevado Incluso a Cuba Como estábamos hablando Mientras que tomábamos Una cerveza Antes de empezar Bueno Cuéntanos un poco No lo cuentes todo Y déjalo para el siguiente programa La verdad es que Yo de broma Suelo decir Que yo soy Entrenador de baloncesto Y en mis ratos libres Y en mis ratos libres Catedrático Pero muy ratos libres Nada más Bueno pues sí La verdad es que Casi desde Muy pronto ya Empecé con la actividad Académica Universitaria Y Y bueno Esto es como todo Pues vas A veces A veces al principio Pues en plan Bueno al principio Durante una temporada Larga Con contratos Temporales Con Bueno pues Eventual Eventual no Pero bueno Como son estas cosas Pues Hasta que sacas La primera Oposición Que fue de agregado La que yo saqué En la universidad Y ya esto fue En el 83 Me parece Hasta entonces Pues unos cuantos años Ahí de profesor Encargado de curso Ya a partir de que Sacas una plaza De De plantilla Digamos Pues ya Empiezas a desarrollar Más tu actividad Después vino la cátedra La cátedra La saqué En física aplicada Que Que bueno Venía ya De atrás Porque en la facultad Yo estuve trabajando En el grupo de energía solar De la facultad Es verdad Siempre has ido detrás De todo aquello Efectivamente Y eso Tenía bastante que ver Con Lógicamente Con energías renovables Que se dicen ahora Claro Ahora sí Básicamente Con la Con la En aquel momento Con los conectores solares Para agua caliente Sanitaria Se empezaba por ahí Claro Por tanto En el ámbito De la edificación Y ahí fue donde Empecé Más o menos A ir por ahí Y de hecho Pues yo creo que fue Vamos a ver La cátedra La debí sacar En el 90 O 91 Yo pienso que por el 95 96 O por ahí No me acuerdo ahora bien La cátedra pasó a ser De construcciones arquitectónicas Porque el consejo de universidades Entendió Que toda mi actividad Investigadora Y profesional Estaba en el ámbito De la edificación Y claro Y ahora le dijeron Pues cambiamos Cambiamos A petición del rectorado Claro Porque cada vez Que se presentaba Un proyecto Había que justificar El porqué En un proyecto De edificación Había una historia De física Finalmente La cátedra pasó a ser De construcciones arquitectónicas Y ahí he estado Desde entonces Y todos los proyectos Que yo he desarrollado Lógicamente En el ámbito De la edificación Y encaminados Fundamentalmente Al campo Del acondicionamiento Ambiental De viviendas Que eso es lo que me dio Tu padre tenía que ver Con la construcción Evidentemente Mi padre era aparejador Y fue profesor De la escuela además Ah, no sabías Sí, porque Porque Claro, mi padre Hijo de ceramista Sí, eso es una historia Que tienes que contar Claro Pues ahí Me la contaste El otro día Terminó Cuando él Terminó la carrera Que la empezó La empezó en Barcelona Antes de la guerra Y después La terminó Bastante Bastante Al final Es de los 50 Por ahí Entonces Claro Cerámica Sabía toda La del mundo Y el catedrático De materiales De construcción De entonces Le pidió Que se quedara De profesor De materiales De construcción Allí Y él dijo Y él dijo Que sí Entonces quedó Allí En la escuela De profesor De construcción Y de geometría Descriptiva Joder Descriptiva Qué horror Pues ahí estuvo Él hasta que se jubiló Hasta que se jubiló Y Por cierto Anécdota Él Él Nació Ladrillo Ladrillo Maciso Y entonces Los alumnos Le bautizaron De apodo El Maciso Y cuando yo Llegué a la escuela ¿Este quién es? El Macisín El hijo del Maciso Pues el Macisín Y mi primer apodo En la escuela Fue Macisín ¿Tu primer apodo? Mi primer apodo Sí Porque después vino El de Bacterio Ah es verdad Ese fueron Jugadores Bueno Antiguos alumnos Y además jugadores De Virgen de Atocha En el colegio Era así también Claro Que lo Le importaron A la escuela Vinieron por la escuela Se matricularon Un año o dos No sé Y allí dijeron No El Bacterio Y entonces De Macisín Pasé a Bacterio Y ahí Me he jubilado De Bacterio Bueno Así que Nada grave Y por lo demás Pues hombre La victoria La verdad es que Bastantes años Pues eso Desde el 90 De catedrático Hasta el Hasta el Hasta el 2013 En el 2013 Cumplí la edad Reglamentaria Y Una semana Justo Una semana antes El Consejo de Gobierno Me nombró Profesor emérito De la universidad Y entonces Sigo Con Con la actividad Excepto Excepto Clases de grado Que ya no las doy Y el resto Pues sigo Con toda la actividad Tienes proyectos Tienes proyectos Para Cuba Tienes proyectos Pero eso Me lo vas a contar En el programa siguiente Porque nos hemos ido Ya de tiempo ¿Te parece? Bien Guillermo Ya sabes que te tengo Mucho cariño Mucho aprecio Siempre he aprendido De ti No solamente En el colegio Sino de una manera Personal Que muchas gracias Por venir Muy bien A vosotros Nos vamos a comer Que también tenemos derecho Gracias por estar ahí Y este es el último programa De la semana Así que espero verles La semana que viene Con muchísimas novedades Voy a contarles una historia ¿Por qué soy yo coach? Va a venir mi profesor Un ingeniero técnico industrial Francés Que me dio clases Va a haber sorpresas La semana que viene Merece la pena que lo vean Cuídense Chao Chao Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Century 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar